Y mire, vamos ahora con el caso Ayotzinapa. Andrés Manuel López Obrador descartó que las Fuerzas Armadas hayan obstaculizado de alguna manera las investigaciones, como lo aseguraron este miércoles los papás de los 43 normalistas y el GIEI. Recordó que hay 115 personas detenidas por estos hechos, entre las cuales hay altos mandos del Ejército y exfuncionarios federales como el exprocurador de la República. No es cierto que Marina y Defensa no estén ayudando. Respeto su punto de vista, pero no lo comparto. Una cosa son las instituciones y otra cosa son los funcionarios o los servidores públicos. Y no por el hecho del mal comportamiento de un funcionario se va a manchar una institución.